Siento lucho Siento el poder de su majestad Siento la unción en este lugar Siento el poder de su majestad Señor estás aquí cuidándome Señor estás aquí restaurándome Señor estás aquí sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Música Siento la unción en este lugar Siento el poder de su majestad Siento la unción en este lugar Yo siento el poder de su majestad Señor estás aquí cuidándome Señor estás aquí restaurándome Señor estás aquí sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Música 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 Música